¡Suscríbete al canal! Gracias a las más de 800 personas que están viendo, para los que lo están viendo en YouTube Pueden suscribirse a mi canal de Twitch, estamos transmitiendo todas las FMS por YouTube, por Twitch, por Kik Las Red Bull las transmitimos por Kik y Twitch porque por YouTube no se puede Pero siganlo, siganme, en general estamos con Maxi, hoy Maxi está procurado Mañana transmito a la Argentina, efectivamente El debut de la FMS Argentina, la única que no arrancó todavía La España ya va a haber, ya está más de la mitad Bien, arranca Sweet Pain SP Sasco Corta A ver Sweet Pain Si Sweet Pain le ganas asco, se acaban las chances asco de campeonar creo Habla de fantasía y este ya lo sabe porque sabe que mi estilo son sus fantasías sexuales No son fantasías, ya lo saben, es un laboratorio, mi estilo pasa las barreras de paranormales Ya lo sabes, en el plan B, mi estilo le parece desde el parque El va para ligar con tres tías a las tres de la tarde, pero no tiene fantasías, una fantasía de grande Y para colmo esa última barra va si se la copia Zasco Master Déjate de puta fantasía porque la de Fanta Fría la dije tres días antes ¡Oh! Déjate de poder compararte porque tus fantasías no son como las mías La mía es hacer un trío con tías y este a ver si en FMS no la lía ¡Oh yeah! No la lía, me lo rompo, le quito toda esa cara de tonto Hablar de fantasía, esto va a parecer de Mordor A través del parro estamos saliendo los norcos Así es como tiene el plan B Pero no se sale Plan B otra vez El estilo sobre el track, él tiene los calcos de Apple Pa' ver si se sale de su mierda de vida entrando en otra virtual ¡Oh yeah! En otra virtual Promesas Jema, me prometes que tu vida es real Me prometes que a los valores eres real Por lo eres una promesa que no cumple de verdad Eres la típica promesa de esas que solo se expresan Pero a día de hoy A ninguna persona que compone a toda España interesa Porque son perversas como las mentiras de Rajoy ¡Oh! Linda Salvó la entrada Lo que tiene que no tiene sobre el beat Él me recuerda las promesas de Padre Sánchez Porque nunca se cumple, no está arruinando el país ¡Oh yeah! Eso es lo que pasa Que lo recco Hasta niñando me luso como un teleñeco Tus promesas no serán de pro de mesa Tienes más afiliados que al Sánchez con Marruecos ¿Sabes por qué tienes jodida la vida? Porque no aguantas todas sus acometidas ¿Sabes por qué tienes defectos con las pibas? Porque con esas tienes promesas incumplidas ¡Última! Y ese es tu problema El problema es que tu promesa por dentro te quema Por eso se va a quedar por siempre sin pibas Va a hacer muchas promesas y no tener prometidas ¡Tien! Para mí le saca más de un punto, ¿eh? Pero dos es mucho Un punto y medio, Sasco, para mí Siete a 5,5 Y vamos Y vamos Su espino había arrancado muy bien la primera La clavó Man en la cuarta Y ahí quedó medio Medio corrido todo el patrón Y en la segunda Parecía que la segunda intervención de cada uno Se le iba a llevar Sweet Pain Clavó la última muy buena Y ahora no me acuerdo de promesas Bueno, minutos Arranca Sasco Y se lo damos en Tres, dos, uno ¿Qué hizo el DJ? Mejor que su fuje de alcalá sea de detail Sabes por qué siempre eres muy fake Porque te alojas en la suite ¿Gay? Sabes por qué me pulo al Sweet Pain Porque tengo más pota que el Bill ¡Gay! Es que lo hago sobre el ring Fake, por eso es muy fake ¿Veis? Hace mucho tiempo que yo tengo la skill, el key Que ninguno reconoceis Tú no eres un sí ¿Veis? Si lo haces en el puto beat ¿Veis? Mientras tanto liga por aquí con la piba Pero será en First Day Ya lo piste, es normal que lo eclipse Y sé que le causa la sed Por eso persiste Salta un mistake Tres muy fake Por eso todos los encis Si al Sweet Pain saca mis tape Va a estar toda llena de mistakes Mistakes Tú no te comparas a mi ¿Sabes? Te comparo porque sabes que agaparon Pero siempre te disparan ya los mistakes Sabes que me lo como con un bistec En esto del freeztrail Sweet la peaba así Y se copiaba de mí en el 2006 ¡No! ¡Un minutazo! Chavales Él saca una mista y hermano Y le suena con pares Yo he creado un estilo propio Y no sale otro así de puro Ni aunque me clonen las putas células Madre ¡Ah! Es que estaba claro Que lo cojo en el bick Y me lo parto Este que está hablando de freezt Es claro, hermano Porque está claro que soy muy guapo Este tiene dientes de castor Y esa cara a mi hermano Es difícil arreglarlo No le arreglan las caras Ni las manos Del puto cirujano De Grichero Ronaldo ¡Uf! Claro que me lo he parto un canal A este le voy a abrir Todos los huesos del cuerpo Me hago una cadena en su columna vertebral ¡Ah! Le cojo cerebro Y le quito la masa craneal Le pongo dos velas en la cuenca Y lo pongo como ofrenda Dentro de su funeral ¡Última! Le hablan de la última Pero qué coño me viene a contar Le hablan de fake Que me va a contar Dentro de este brazo Y de los más cabrones No me hable de fake Que tú vas de chulo Con los cadernones Porque su vida tenía muchas aspiraciones Y ha pirado acabando cocaína Por los asperones ¡Tira! Por los asperones No sé qué es Igual muy bien los dos Para mí no es nueve El de Sasco Porque tuvo A pesar de que estuvo muy bueno Hubo como varios Errores rítnicos Que igual los vamos a valorar Para mí es un ocho Y este va a ponerle siete A Sweet Pain Porque arrancó muy bien Al final me terminó casi en seis Porque bajó bastante Pero vamos a darle siete ¡Vamos a ver! Ocho siete pone Seba Mirá coincidimos Ocho siete Sasco Ponen el G Bueno lo vimos parecido Muy buen minuto de los dos Patallón, ¿eh? Ataca Sweet Pain Contesta Sasco El de Blanc de Fake Se piensa que está en ocho millas Y el polen que fuma Está cortado con mantequilla Se cregancher Por la droga que pilla Y le dan dos hostias Con la palma En el barrio de la palma ¡Malmilla! ¡Ja, ja, ja! Quedan de hostias Hasta que te dudan Es un barrio de Madaga ¿Qué te pasa? No te luzcas Con esa frente Que te dejas pa' que luzca Pa' disimular su puta frente De beluga ¡Ay, madre! Sí, era un pasado Todo de verse, ¿eh? Se hace gestos Se queda mirando Un punto fijo Cuando hablan contigo Se ha quedado frito De la Widow Le dan ausencia Como al niño De sexto sentido Oh, yeah Se queda mirando otra parte Y la gente que está tratando de hablarle Está claro que no puede engancharme Compone estela de bueno Mare más que la carrera De Wos y del treno Me como a Dios por los pies Y este... Pues bueno ¡Ja! Ya os podéis imaginar La que le viene Con la verdad ¿Sabes qué? Siempre se demuestra En tu freestyle Tienes que integrar respuestas Con libertad expressa Porque soy un ciber-track de Tesla ¡Oh! Tiene para te ventarte Y está expuesta La rima que te mantiene Es siniestra Sweet Pain Yo te lo tengo que decir Sweet Pain Yo te lo vuelvo a repetir No, ¿qué le pasa a Sacko? Está autoboycoteando Pero en tu vida Siempre ha sido así La realidad es que Monster Se interesó en mí Y por la pena Yo tuve que llamarte a ti ¡Oh! Por la pena, por la pena Porque en realidad No soltaba Ni una rima buena Miraba a la cara Si es mentira Calla boca Sino que carrera Tendrías con Sara Soca ¡Oh! Habías perdido tu carrera Hasta que la puta De tu madre Se te muera Mirar el Sweet Pain Ni un euro a la cartera Y aprovechando La única neurona Que le queda ¡Yeah! Lo levantó, te digo Lo levantó Lo iba a perder Y lo levantó Porque fue un minuto Regularón Tirando a flojo De Sweet Pain Sacko venía para unirse Y estar terminando Un punto abajo Por lo menos Pero la La rescató Para mí es un 5 a 5 Deluxe Así que silencio Podrías incluso ser Medio punto arriba Sacko ¡Loco! No, 7 Claro que vamos Sacko Y vamos el público entero Por más que puedo clavar Un par Me dice frente De beluga El compañero ¡Sweet Pain! ¡Mortadelo! Te llamaré a Filemón Pero ese tiene dos pelos Mira compadre La verdad es que Esa mierda De estilo que tienes Nada te briega Y estás bajando Mucho el nivel A ver si le pisas el pedal Y a mí me ha tirado De las entradas Mi colega Él se las tapa Con el flequillo Porque tiene entradas Como pasillos de gradas De la Rosaleda ¿Sabes cuál es la diferencia Coloso? Yo me las tapo Como en el flequillo Pero al menos Al flequillo Lo trato como un famoso Hasta el que trae Las botellas de agua Como el que organiza Es igual de importante Igual que lo es mucho más El de Alicante Que Sevilla Eso lo pillas al instante Mira El flequi Es uno de producción De difamación De FMS Y algo de Sarasocas También creo que me dijiste Y cuando tú Te pusiste a insultar Al Forza Que luego te arrepentiste Es lo que tiene Que él se fuma Cuatro porros Pa' poder evadirse Porque es tan inconsciente Que ignora lo mal Que debería sentirse Tienes razón Tienes razón el sweet Te dio uno y medio A una Oh no Dile la verdad Que hiciste el sweet Exactamente lo mismo ¿Qué vas a hacer ahora aquí? Pero si es que mi estilo Le va a follar Como el cabrón De Nats Sonando en el Slim Shady El que me va a contar Hablando Sarasocas Y con ella Se metía de coca Por la casa gaming Estaba con la casa gaming Y la verdad es que Yo siempre te sueno En la playlist Tú en la casa gaming Siempre te metí a farlopa Y cuando no era farlopa Con la hierba Y si no eso era roca Con la casa gaming Otra vez me sigue la rima Como la de Slim Shady Mi estilo sí que te rompe Tiene una empresa epi Su madre me coca Hasta con la epi Necesita un knockout sasco si no Le llama ginecólogo Yo cojo otro ritmo Y otro sigo Va al psicólogo Tú Jesús un ritmo Y otro rino Larincólogo Otor rino Larincólogo Estar aquí en la liga No es estar dentro del palco Yo tengo psicología Hecha de pensamiento abstracto Y eso es una diferencia Chaval Lo tuyo no es psicólogo Es un profe De educación especial De educación especial Viendo la mente que tengo Me parece demencial Porque Sweet Estoy en la Sweet Presidencial Y yo a ti te causo Problemas de estancia Él está en la Sweet Presidencial Dejó de impactar sasco No estuvo mal esa Se lo lleva Sweet Bane Para mí por un punto No llega la diferencia de dos Que necesitaba para la réplica Termina muy ajustado Igual una batalla Que había arrancado sasco Pareciendo que se le iba a llevar Tranquilo Arranca No sé si tranquilo Porque ahora veo Y llegó a estar dos puntos Y medio arriba Nada más No más que eso Pero había arrancado Muy sólido Y se empezó a lagunear Un poco Para algunos Dos puntos arriba Sweet Si son dos puntos Para arriba Sweet Podría ser réplica Yo no creo que den réplica Porque no creo que el jurado Quiera dar réplica de vuelta Entonces creo que Van a tratar de jugársela En esta Para que no les vuelva A dar una réplica En la segunda batalla Otra réplica ¿No? Finalmente a Valencia Voy a ayudar a mis hermanos De comunidad Y sobre todo Espero la máxima unión de España Tras este desastre Vamos a ver que pasa Que no se vuelva a repetir Y que por encima De la envidia de España Que es por lo que no conoce Bajísimo Samu Y dice Pero Splinter No creo Para mí fue muy bien Muy buena la batalla Si la segunda mitad Se durmió un poco Fuerte ruido Para Zasco Y para toda la gente O sea Pero el random Y el minuto de ida Fue buenísimo De Zasco Fue buenísimo Random Y el minuto de ida Buenísimo de los dos Quiero cuenta regresiva De A ver Cinco Que batalla difícil ¿Eh? Tres Zasco Dos réplicas Muy ajustadas Este camino Es compartido Y si Tanto por Zasco Y como por Zasco Si vieron lo mismo Vieron lo mismo que vimos acá La puta historia de Malaga Para su IP Muy reloj para ellos Oye Y ahora Un guerrero de verdad Pero se lo lleva Zasco Para mi fue muy finita Si la réplica podía estar bien En mi planilla Un punto arriba Zasco Fue el que tuvo los picks Más fuertes de la batalla Es verdad Ya vamos a desvelar Las sedes de la jornada Número 4 y número 5 De FMS Es verdad Que Sweet fue más regular En la batalla Pero valorando más los picks Que me parece una valoración interesante Valiosa Sería de Zasco Está bien A ver Venga A ver jornada 4 y 5 Vamos con Alicante Alicante Mirá Alicante Alicante Tiene que ser Alicante Y la quinta jornada ¿Y la quinta? Ya tenemos Alicante Pues vamos a ir a A ver familia Una cosa que me duele muchísimo No poder disfrutar De estos eventos Dentro de Andalucía Dentro de lo que considero mi tierra Así que este año Vamos a tener la puta final En Sevilla Compadre No, mirá Fuerte ruido Muchas gracias chicos No hubo fecha en Madrid Claro porque van a hacer la internacional en Madrid La jornada número 4 va a ser el 11 de enero en Alicante Alicante y Sevilla Que bien España pudiendo hacer estas cosas De realmente llevar la FMS a tantas ciudades Que en otros países es difícil Porque en otros países de Latinoamérica Salís de la capital Y se pone muy jodida la cosa para vender Aquí en Argentina Vamos a Córdoba A Rosario Ahora se está probando con Uruguay Pero Mar del Plata Para de contar Y los eventos que son en Rosario Y Mar del Plata Hay que remar para vender también Bueno, los semipide el año pasado Alicante no he ido Así que otras cosas Bueno, a cantar Pues vamos a... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!